Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, primero felicitarle por esa propuesta suya, que ha sido la de dar este curso enfocado a perfeccionar el tema del diseño a través de la computación. Es un tema que a mí me gusta bastante y yo soy Daniel Mosquera, trabajo aquí en la empresa Inmetam aquí en Quito y sí he tenido el antecedente de usar bastante software para diseñar objetos en tres dimensiones con el objetivo de hacer prototipos y cosas funcionales para la empresa. Entonces, dentro de las cosas que he aprendido y me ha parecido muy interesante, es que se puede explorar más allá de lo que uno pensaba que se podían hacer las cosas, ¿no? Pues quizás uno estaba un poco limitado a los programas. Yo usaba, por ejemplo, el Solidworks o el Inventor y tienen, digamos, unas facilidades, pero también tienen unas restricciones que a uno le toman mucho tiempo a veces. Y con este programa yo he aprendido bastantes cosas interesantes que las voy a aplicar en el futuro. Bueno, me pareció, me pareció como un cambio de, no sé, como de forma de hacer las cosas. Yo realmente la tarea la hice dos veces. La hice primero, la hice de una forma y resulta que al final una parte va a empezar otra vez desde el principio, teniendo la mentalidad de cómo trabajan las curvas en las polinodes, ¿no? Entonces, esa sería como mi apreciación, de que es algo nuevo, ¿no? Y toca estar practicando. Muchísimas gracias. Agradecerle por el tema del curso y espero poder participar en los siguientes cursos que se organicen. Muchísimas gracias, Inge, muchísimas gracias. 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 Gracias.